Hemos crecido con un antifaz Las serpentinas y los papelitos Y el infinito perdiéndose atrás Este sábado la emoción es doble porque viene a visitarnos el gran León Gieco y desde Mendoza el dúo Orozco Barrientos ¿Te lo vas a perder? Seguro que no Solito me has dejado en las trincheras Ecos de mi tierra, el sábado, no te lo pierdas A las 21 por la TV Pública